Tenemos el recorrido 20.3 kilómetros, ahí tenemos el paisaje. Ha sido dura esta. Sí, pero yo no sé, para el ciclismo también es dura. Ahí estamos en la salida, un poquito más adelante de donde salían en la rampa del ciclismo. Empezamos con la salida en los dos minutos y medio, suave. Empezamos ahí, duro y suave. El vídeo está combinado con el ciclismo, entonces podemos seguir al ciclista, podemos seguir al patinador. La salida. Ahí está la salida. Está dura. Esperamos que para el próximo año haya mucha gente. Había holandeses, había alemanes, estábamos españoles. Y ha sido una buena altura. Vale, cada uno que busque. Ahora vamos fuerte y pedaleando dos minutos y medio. Los dos minutos y medio de sprint, unos los podemos hacer arriba de la bicicleta o los podemos hacer ahí, como el ciclista. Sí, pero fue bonito el estreno. De la vuelta a las garras. Ha sido muy bueno porque estaba en buen tiempo. Muchos patinadores ahí también para entrenar en Lagos. Ah, sí, la semana después. El problema es que justo estabais en Madeira, en el training camp, pero para el próximo año creo que puede estar bien organizado. Luego el contacto con el ciclismo fue muy bueno, yo pienso, porque puedes disfrutar del ambiente antes de la carrera y después puedes ver su competición. Claro. Vale, minuto 50 de trabajo. Quedan 40 segundos para cambiar el ritmo. Ahí está Miguel Ángel López. Venga, listos, 20 segundos, 15 segundos para el cambio. Venga, 5, 4, 3, 2, 1. Diogo puede ir ahí más rápido, subimos o arriba, lo que queráis. Ahí, podemos hacerlo como el ciclismo. Trono. Ahí adelante. A trono. Vale, nos tenemos que meter ahí en la carrera. Ahí quedamos bajando rápido ahí. Tenemos que sufrir. Ahí vamos bajando rápido, pero luego vienen las subidas fuertes. Venga, aguantamos ahí, eh. Esto es como una competición, es corto, pero es intenso. Claro. Ahí, ahí bajamos rápido, la gente casi no patina. ¿A cuánto va la moto? Grupo estirado. No marca. No marca, pero iríamos rápido. 60, mira, Félix va patinando. Y luego entras en la... Ahora estamos... Sí. Estamos llegando al pueblo con una subida fuerte. Ahí está el ciclista. Subiendo. Antes del pavé. Sí. Esa subida era muy fuerte. Muy fuerte. ¿Tú te acuerdas el porcentaje de la subida? Julio, creo como un 12. 12 por ciento. 15, tal vez. Venga, seguimos ahí, seguimos rápido. Venga, 35 segundos, eh. Seguimos 35 segundos y cambiamos al plato fuerte. Ahí llegamos. Ahí está el pavé. Esa zona era dura, sí. Yo intenté ir por el medio, donde tenía la... Sí, todo el mundo, yo creo. Vamos. 5 segundos. 5 segundos y cambiamos. Vamos, cambio. Venga. Volvemos lento y fuerte. Ahora izquierda, derecha y la subida. Fíjate. Sí, ahí se ve. Se ve el pavé. Venga, ahora el trabajo va siendo cada vez más corto, pero hay que aguantar. Ahí tenéis la subida. Ahí es donde se rompió toda la carrera. Ahí es donde se rompió toda la carrera. Qué dura. Pregunta a Alberto López que dónde está Gonzalo. En Alemania. En Alemania también. Con problemas. Pero bien, ¿está bien de salud? Sí, 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 todo muy bien. Ha sido el cumpleaños de mi sobrino hace poco. Venga, menos de un minuto para otra vez volver al cambio de revoluciones. Vamos. Ahí justo ha salido Dani Martin. Sí, Gonzalo, yo empecé corriendo con Gonzalo y ahora contigo. En Serpa, yo me acuerdo. En Serpa, eso es. En Serpa, hace mucho tiempo. Venga, nos preparamos. 15 segundos. 15 segundos para cambiar. Vale, yo recomiendo intentar hacerlos en la bici y los últimos los hacemos arriba. Vamos, cambio. Venga. Venga, ahí, más revoluciones, más revoluciones. Vale, que se muevan rápido, 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 rápido. Vale, dos minutos. Ahí está, la moto subiendo, la subida después del pavé. Y ahí tenía un poquito, yo creo. Dura, dura. Con pavé también. Sí, ahí al final. Sí, sí, ahí se ve. Ahí está en el mapa del ciclismo, cómo está el giro de la subida. Venga, aguantamos, minuto, minuto 15. Mi entrenador me dice que tiene 18%. 18. 18. Sí, yo sé que había una parte que era muy dura. Venga, menos de un minuto. Ahora ir al minuto y medio. Ahí está Renko. Listo para salir. Venga, aguantamos, aguantamos. 35 segundos. 35, venga, rápido, que no decaiga. Venga, ahí, rápido, rápido, rápido. Venga, aguantamos. 10 segundos. 5 segundos. 5 segundos y volvemos fuerte y lento. Cambio. Venga. Ponemos el cambio, el plato. Y volvemos. Duro. Vamos. Un pelotón de 61 personas. Ahí estamos siguiendo. 60, 59. Va para arriba, para abajo. O no se quedaron en las subidas. Sí, ahí se ha roto la carrera. Pero bueno, hay que seguir. Venga, ahora minuto y medio. ¿Vale? Vale. Quedan 30 segundos. 30 segundos para volver al rápido. 20 segundos. 20 segundos y volvemos rápido, rápido, rápido. Estamos bien, estamos bien. Ahí. Diego se ve cansado. Vamos, cambio. Venga, volvemos. Rápido, rápido, rápido. Dicen que a ver el kilómetro por el que vamos. El minuto. Dile el minuto del vídeo. No sale porque sale en estreno, yo creo. Ah. Entonces, tienes que poner el vídeo, yo creo, lo más adelante posible. Dile que vamos como 11 minutos. El estreno empezó hace 13. Yo pienso que si lo pone al final, no puede ir más lejos. Porque es estreno. Venga, aguantamos. Rápido, rápido, rápido. Ahí, como el ciclista. Rápido, rápido, rápido. Vamos, muy bien. Venga, 30... 30 segundos. 30 segundos. Ahí va Nibali llegando. Venga, 30 segundos con Nibali. Rápido, rápido, rápido. 15 segundos, 15. vamos con Nibali hasta la meta, venga un poquito más, un poquito más, un poquito más y volvemos a poner duro, un minuto, un minuto, venga cambio, volvemos, un minuto, un minuto, mucho calor en casa. Aquí estaba lloviendo por la mañana, pero está bueno. Aquí el otro día hacía nieve, había nieve. Venga un minuto, ahora es más corto. Ahora los que tienen rodillo como el mío, no como el de Diogo, pueden hacerlo arriba de la bicicleta. Yo intento hacerlo arriba. No queremos que te caigas. Venga, 20 segundos. Uy, hay que ser muy estable en ese rodillo. 10 segundos. Yo he entrenado mucho estos días. Sí, ya he visto muchas horas. Venga, uno arriba. Venga. Este es más corto. Un minuto, luego 30 y 30. Y volvemos. 30 y 30 y para arriba. Venga. 30 segundos. ¡Vamos! ¿Estás arriba, Diogo? Sí. Muy bien. Hay que hacerlo. Hay que hacerlo. 15 segundos. Todos con Diogo. Todos con Diogo. 10 segundos. Venga. 10 segundos. Venga. 5, 4, 3, 2, 1. Abajo. Venga, otra vez. 30 segundos duro. 30 y 30. Venga. 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 Estamos en la Vuelta del Garbe. Tendríamos que estar en Lagos. Pero estamos en la Vuelta del Garbe. Sí. Empezamos por la Maratón y mañana vamos a la pista. 5, 4, 3, 2, 1. Abajo. Repetimos. 30 y 30. Y vamos hasta el final. Vale. Ahí va Renko. En las subidas. Ahí subimos la bicicleta. Y ahí patinando en un grupo de 5. Ahora vamos para abajo. Ahí va. Sí. Y yo, tú, Félix, David y Miguel yo creo. Este es Félix. Ahí hacelo la Félix. Venga. Arriba. Otro 30. Vamos. Vamos. Arriba luego. Vamos. Forza, forza. David Pedro que se descuelga. En el 3, 3, 4. Venga. 5, 4, 3, 2, 1. Abajo. Venga. Un minuto. Un minuto duro. Un minuto. Venga. Queda menos de la mitad. Ahí va Miguel Bravo. Félix. Yogo. Félix ataca. Félix ataca y Miguel ahí sufriendo. Félix te ponía un ataque muy duro. Ah, sí. Y hoy va muerto ya. 21 kilómetros es poco para él. El calientamiento. 10 segundos. Venga. Venga. Volvemos. Este lo hacemos también de pie. ¿Vale? Vamos. Un minuto. Vamos. 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 Vamos, vamos, al tope, al tope, al tope, Diego es como español, venga, 20 segundos, avanzamos, avanzamos, que no caiga el ritmo, revoluciones por minuto, revoluciones por minuto. 10, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1, abajo, y va duro, volvemos duro, minuto y medio, ahí va el portugués, activista, Federico, yo estuvo mirando el documentario de Movistar, y ahora sé como todas las cosas que dicen en español, para cuando tienes que ir rápido. Está bien, está bien, está bien. ¿Lo has visto? Sí, sí, es bueno el documental. Sí, ahora hay mucho tiempo para ver documentales de deportistas. Venga, vamos con el plato duro, eh. Vamos. 30 segundos y volvemos rápido. El próximo año, entonces, se llama dos días al guardo, se llama dos días al guardo, ¿no? Yo espero que al menos tres, dos días de estafa de montaña, sería bueno. Tengo que la contrarre, no imagínate, venga, cinco, cuatro, tres, dos, uno, venga, minuto y medio, rápido. Vale, ahí, está, está. Minuto y medio, minuto y medio. Esto ya podemos hacer sentados. Venga, ahí, como Miguel Ángel. Aguantamos, que ya queda poco. Ahí, aguantamos otro ataque. Félix. Bueno, ahora voy yo, ¿no? ¿Yo o Félix? Ah, sí. Yo. Yo y ahora ataca Félix. Sí, 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 sí. Ahí ataca Félix. Yo ya no atacaba mal. Venga, aguantamos. Vamos, rápido, rápido, rápido. Ahora el ataque de Félix. Ahí va, con Félix, vamos. Vamos, vamos, vamos. Aquí se queda Miguel, yo creo. Vamos, vamos, vamos. Con Félix, vamos Miguel. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Venga, vale. Nos vemos. Dos minutos. Fuerte. Venga, dos minutos. Con todo metido. Con todo de fuerza. Dos minutos. Venga, dos minutos. Con todo metido. Dos minutos. Daniel Martín. Daniel Martín. Daniel Martín. Venga, vamos. Veintiún minutos y medio de carrera. Casi. Casi llegamos. Quedan diez minutos de carrera. Venga, seguimos. Un minuto más ahí fuerte. Un minuto. Félix, Dios mío. En el final de carrera. La bandera de Portugal. 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 Los vecinos de España. 20 segundos para el cambio. Venga, venga. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Dos minutos más rápido. Tres. 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 Talia cambio las piernas. Tres. Rápido. 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 Vale. 80-100 revoluciones por minuto. Vamos ya para el final, quedan estos dos minutos, dos y medio y dos y medio, vamos, vamos, ahí va Félix, no quiere ir al frente, Diogo tampoco, yo aquí intentaba esperar por Miguel que intentara entrar, pero también ya no tenía mucho, fue bueno que se quede Miguel. Porque así no ibas a tirar hasta el final, Rui Costa llegando, ahí como Rui Costa, esas revoluciones, vamos, vamos, vamos. Ellos han hecho 25 minutos, 24 minutos. Si, el que gana pienso que 23 minutos, ¿no? Sí, yo creo, 20 minutos. Rui Costa 25, sí. Venga, 25 segundos, ahí como Miguel Ángel López. Venga, 25, 25 segundos. Vamos, chicos. 5, 4, 3, 2, 1, volvemos, dos minutos y medio finales. Venga, duro. 2 minutos y medio. Vamos, duro, duro, duro. Bora, bora. ¿Quién es que está ahí de Portugal? ¿Quién es que está ahí de Portugal a entrenar? La gente de Portugal, ¿seguro? Venga, avanzamos ahí. Pedro, João, yo estoy en el spa. ¿Quién es que está? Gonzalo, bro. Nelson. Gabriel. Ahí llega Miguel Ángel. ¿Quién es que está en Portugal? Vamos a meter todos los canales. El Lípio. El Lípio está a dar la punta. Lira va a entrenar. Lira. Un minuto más. Un minuto más. Vamos. Un minuto más duro. Ahí, Miguel. Ese minuto para alcanzar al grupo. Venga, un minuto. Venga, Lípio, arriba del sofá. Ibanol. Un minuto más duro. Un minuto más duro. Un minuto más duro. Vamos a meter el tránsito en el entrenamiento. Vamos. Cuatro, tres, dos, uno, ahí, en esta parte hacemos el rencor, dos minutos y medio, pero nosotros, vamos, vamos. ¿Esto qué es? ¿La legada? Son las chicas, Aura y Bianca. Para nosotros quedan como tres kilómetros, porque ahí llega Miguel al grupo y ataca. Venga, un minuto cuarenta, un minuto cuarenta. Hola Alejandro, Vasco Martins, desde Portugal. Hola Jorge. Veo la curva como Miguel. Vamos, seguimos. Miguel va por el grupo. Vamos. Vamos a levantar como Miguel. Miguel, Miguel y Renko. ¿Dónde está Miguel? ¿Está Miguel condensado o no? Viene ahí. Miguel, durmiendo. Venga, un minuto, un minuto. Un minuto. Venga, un minuto. Venga, un minuto. Ahí está. Ahí está, casi Miguel en el grupo. Lleva ahí. ¡Venga, un minuto! 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 Ahí está. ¡Ah, Miguel! Nosotros entrenamos para comer después bolachas, eh? Así es. Venga. Cinco segundos. Venga, vale. Bajamos un poco. Solo un poco. Un poco para el sprint final. Vamos. Ahí. Venga, un poco. Un poco para preparar el sprint final. Ahí va, Miguel. Estaba distanciado por detrás y ahora está distanciado por delante. Por delante. Cartel del último kilómetro, ¿vale? Último kilómetro. Último kilómetro. Para abajo. Último kilómetro. Hacemos un sprint de un kilómetro, ¿vale? Venga, arriba. Vamos. Hay que dar todo. Venga. Vamos. Vamos rápido, pero guardamos un poquito. ¿Vale? Para los 500 metros. Vale. Venga. Vamos rápido, pero guardamos un poquito. En el barco. Ahí paso. Ahí renco. Miguel tirando del grupo de fascinadores. Y ahí. Venga. 500 metros más. Venga, todo. Vamos. Venga, al final, al final, al final. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Venga, vamos todo. Vamos, vamos, vamos. Venga, el final, al final. Vamos, vamos, vamos. Hasta la meta. Que gana. Venga. 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 Está bien, chicos. ¡Muy bien! ¡Ahí! ¡Nos nos reventaste! ¡Dos por dos! ¡Dos por dos! ¡Difícil! ¡Difícil, pero desde aquí invitamos a todos a que el próximo año vayan a, no a los dos días de Algarve, sino a la vuelta de Algarve. De aquí invitamos a todas las personas a ir al próximo año, a la corrida de no dos días. We hope four, five, we will see. Bueno, vale ahora hasta que termine el vídeo vamos recuperando un poquito, vale, vamos soltando piernas, vamos a estar otros 5, 10 minutos. Bueno, Diego, Daniel, ¿cuál es? Ya que hemos visto la carrera, ¿qué piensas de este evento? Aunque hemos comentado un poco. Hola, Daniel, hoy le ha tocado a tu compañero. ¿Qué piensas de la mezcla del ciclismo y del colinaje? Yo creo que es un evento muy importante porque tenemos la oportunidad de estar en el mismo palco que de una de las carreras más importantes del ciclismo del principio de época. Y cuando tienes la oportunidad de demostrar tu deporte en la televisión, como Eurosport, que el año pasado y yo creo que este año también han pasado un resumen de nuestras carreras. Hay que aprovechar y hacer el mejor y dar show para que los apoyos y los sponsors del ciclismo tal vez se interesen también un poco por el patinaje y, bueno, podemos hacer un deporte mayor ya. Pues nuestro deporte, claro que sí. Entonces, invitamos a todos a que vayan el próximo año, ¿vale? Es un evento para todos. Este año, el sábado, hicimos 10 kilómetros en un circuito de dos vueltas con una pequeña subida donde era la salida del ciclismo. Y al día siguiente competimos en los 20 kilómetros, los 21 kilómetros donde los ciclistas hacían la contrarreloj. Pensamos que es una buena iniciativa para nuestro deporte, para que crezca, claro que sí. También preguntarte, Diego, que como has dicho antes, querías probar un año, ¿no?, cuando entraste en Bonn. Entonces, ¿qué piensas? ¿Cuál es tu mejor historia, tu mejor título? Sí, yo creo que mi mejor título ha sido el segundo lugar en el mundial. Ha sido mi mejor. Yo creo que lo mundial es la competición más importante para un patinador y, bueno, la medalla de plata ha sido mi mejor clasificación. Pero, bueno, ha tenido otras victorias importantes, como ganar en Geisingan, siempre me ha encantado y el año pasado he conseguido. Y muchos otros buenos resultados en los europeos también. Pero que sí, la medalla de plata en el mundial siempre es especial. Sí. Sí. Claro. Y entonces, claro, Geisingan como equipo de Bonn y después el mundial. Sí. También preguntan si sabes quién tiene el récord en la pista de Lagos de 3.000 metros relevos a la americana. Marianistas, ¿no? Sí, Marianistas, ¿no? Sí, Marianistas. Vale. Ahí está, el trofeo de dos días. Sí, yo creo que Marianistas tiene el récord. Sí, está, pero ¿de hace cuántos años? Sí, yo creo que el primer año que se ha hecho la carrera en la pista nueva, ¿no? Primero, Xenopel. No, el primero, el segundo. Sí, estaba Elton, está ya Garderes, después tú estabas con Martín, tenías buen equipo. Sí. Bueno, ahí dice Alberto Alemán, track record para Marianistas. Sí, sigue, sigue. No, pero está bien porque eso quiere decir que es una pista buena, una pista rápida y, bueno, este año, hoy mismo, tendríamos que estar en esa pista de Portugal, en Lima, en la maratón que ha hecho la World Skate o en la media maratón de Berlín. Pienso que muchos eventos, ¿no? Muchos eventos para un calendario, pero bueno, esperemos que podamos volver pronto a esos eventos y, bueno, poder volver a disfrutar de este deporte, ¿no? El patinaje. Claro, que todo voltee al normal y con salud y, bueno, a disfrutar de las carreras de nuevo. Claro. Muchas gracias, Diogo, por este entrenamiento. Y a ti, a ti. A ti. Por hacer, bueno, estos días en casa más entretenidos y por fijar un poco la rutina a todos los patinadores que están en casa, que les cuesta un poco entrenar y así se pueden animar a hacer algo diferente. Claro que sí. Enhorabuena por la iniciativa y muchas gracias por la invitación. Vale, son dos sectores los que han pedido. Diogo, Diogo. Un saludo a Diogo. Gracias, Pachi. Chao, chao. Cuídate, chao, chao. Fuerza, chao. 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 Un saludo a Atlantic. Un saludo a Los de Fahrenheit. Hum cual Hä, ehán. Un saludo a Falcon 2 de Centro de struggling. Un saludo a Canyon de Los de Ferros en communications por José Mariano de Chile.